Hola muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a otro vuelo más de por Filipinas, esta vez estamos y parece que como si fuese la misma avión y es el mismo avión pero no es el mismo avión no repito aviones, bueno repito aviones cuando ha pasado todo pero todavía no estoy repitiendo ningún avión es el modelo NG, el de ayer era el TDI hoy es el modelo de NG, que lo único yo creo, bueno tiene más velocidad y bueno tiene el Garmin 1000 buenas Lucas, buenas Brisa entonces lo vamos a meter ya directamente vale veis, hay pequeña diferencia, no hay mucha pero bueno, tiene esa, tenía aquí las luces, ayer me parece recordar no sé si estaban aquí o ahí, creo que estaban aquí, pero no estoy muy seguro y tenía los CBs, los tenía abajo, bien que los tiene en el lateral entonces pues nada, vamos a ponernos a, supongo que será esto no sé exactamente muy bien, esto que es horizontal, emergencia, esto será algo de emergencia, por lo tanto nada, estas son las luces estos son los de aquí, esto que es el NG, 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 NG Masteron, de acuerdo pues el Pump y Electronic Master vale, en posición y vamos a poner el vale, aquí está el Break, el Break estaba a la derecha, aquí está a la izquierda ahora voy a poner un poquito vamos a ver el combustible buen cuantito en galones, de acuerdo y vamos a darle a vamos a darle a fuel pump de acuerdo y clear el avión lo doy a save pay y ya lo suelta vale, vamos a hacer el Click Prop vale bueno, no había puesto el de acuerdo vamos a poner el esencial los instrumentos no iluminan nada por lo menos yo no veo ninguna iluminación ok vamos a poner el pool ok vamos a poner el ¡Gracias! Con el AXE ya lo he puesto. En la altitud del aeropuerto ya la he listo. Como no hay que saber en los relojes, ayer estuvimos en este mismo y en los de relojes. Claro, es que es el único, el FLUT, el que ilumina. Claro, es que tampoco, a lo mejor el instrumento, no sé si será... El instrumento será una cuestión de, a lo mejor las luces de aquí, las luces que retroiluminan. ¿Tiempo encima del vuelo o una hora y media? Aproximadamente. Vale. Es que son independientes. Tiene razón. Menos mal que tengo un copiloto. Bueno, vamos a despegar y vamos a ir viento en cola izquierda y... Ahí va otro vivo. Y también el auxiliar vivo. Con cuerda. 60 check en voz. No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a atravesar la cordillera esta que tiene aquí unos 6.000 pies. ¿Vale? Vale. Pues a ver cuál me quieres. 21.300, ¿no? ¿Y ese se coincide con el 21.300 que había? A ver. No, 22. No, 22.000, ¿no? No, 21.000. ¡Suscríbete! Voy a meterlo en 2400 feet. Altímetro 29.75 Los árboles, ¿te recuerdan los DCS? Puede ser. ¿Copiste? Sí, pesado. ¡Fustero! ¡Vamos a ver la música! Vamos a quitar ya el landing guía, digo, el landing guía del landing light. Y... El... Este aquí. ... 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 y si no para eso el motor, tendría un poco chungo aterrizar, eh. No encuentro zona posible. Es normal. En los primeros momentos hay mucha gente viendo y luego se queda mucho hype, mucha gente viendo y luego se va reduciendo. Nosotros nos permanecemos aquí porque nos gusta y permaneceremos tiempo y a lo mejor llevará una temporada en donde no huele nada y luego vuelva, etc. De todas formas, yo más que un airliner, ya lo he dicho anteriormente muchas veces, pero preferiría, antes de la salida del airliner, preferiría un Simer. Lo de que estaba haciendo Rex, la idea que estaba haciendo Rex, pero bien hecho, claro. O un programa para tener razón para volar, de punto A a punto B, siempre lo he dicho. Por ahora tengo una razón, que es la vuelta al mundo, para experimentar, para volar, para ver cosas nuevas. Pero poca cosa más, porque podría estar en FS Economy, pero bueno, no... Tomada FP-51. ¿Ah, sí? ¿Es posible que tenga en breve? Eso estaría guay. ¿Por qué? ¿Qué noticias tienes al respecto? Ellos dijeron de que podrían sacar los aviones rápido y entonces cobrarían un pequeño... muy poco a los que ya lo tengan, como yo lo tengo. Pero claro, ¿en qué? ¿En FSX o en Prepar? Porque la tengo en los dos sitios, la verdad. No tengo comprada para FSX y me la hicieron comprar otra vez para Prepar. Supongo que me la harán comprar para esta otra vez, pero espero que no se... que no se... sobre en tres pueblos. Aunque yo por mi P-51 mato. La civil, ¿eh? La civil. ¿Se adivinas qué es? Te regalan 100 árboles. 100 árboles y el ladón de nuevo. ¿Eh? Una P-51 con las nuevas físicas puede ser glorioso. Jejeje. Y con las nuevas físicas de terreno, de contacto de terreno, puede ser también glorioso. Porque el P-51 es un bicho malo en el suelo. Aunque no creo que... si lo sacan rápido no creo que hagan nada. Será como FSX. Si, si tú quieres un buen Eli, pues habrá que esperar. ¿Cuántas millas era el primer salto? Eran una burrada las millas, la verdad, los saltos. Dos cien... no, ah, no, cincuenta y dos, ya decía yo, digo, joder. Cincuenta y dos millas. Divino entre dos... Veinticinco, veintiséis. Pero van a ser más, van a ser unos treinta minutos aproximadamente. Porque voy yendo a ciento siete. ¿Cómo mola la distorsión? La pérdida. One, two, seven, decimal, five. Se ternó esto. ¿Dónde está mi querido manipulador de agarrar y mover el ratón de X-Plane? Bueno, estamos y no. Voy a terminar empachado tanto de Garmin 1000, pues tiene razón. Bueno, pero el ayer no fue de Garmin 1000. ¿Cuál es la altitud? Nueve mil. No. Nueve mil, siete mil. Ocho mil. Se debería volar por encima de ocho mil para ganar seguro. Pero bueno. Podría haber ido por el sur. Podría haber ido por aquí. Hacer esto. Pero es más aburrido. Prefiero ir por aquí. Eh, 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 ¿dónde vas tú? Flipado. Hay una turbulencia ahí. O un viento de ladera que se me ha... El ayer era el modelo útil y este es en el lógico. Alta de I. Sí. He entendido útil. Por los relojitos. Esto es como ayer. ¿Verdad, Puglieta? Sí, estás en el mismo siete que yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí. ¿Verdad, Puglieta, 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 Puglieta? Sí, sí. Yo mis vuelos los tengo abiertos para todo el mundo. Es decir, no están en grupo. Si por ejemplo apareceses por aquí, de hecho ya sabéis que os podéis unir en vuelo. Que es que ahora no hay excusa ninguna. Evidentemente me van a poder ver donde estoy exactamente a los que tenga añadidos como amigos. Música 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 No, no, pero no os voy a añadir a todos como amigos. Lo siento muchísimo, pero si no se me crea un montonazo de gente. Ya tengo 12. No quiero tener un listado brutal de amistades, si no nos vamos conociendo y voy a añadir. Música Música Pero si podéis verme, es decir, estoy más o menos por aquí. En la isla de Filipinas en el sur. O sea, si os podéis conectar y a lo mejor aparecéis y me encontráis. Música Estaría guay, eso lo tendrían que hacer. Hostia. Estaría guay que yo pudiese coger a todos vosotros. Eso no habría problema, pero que tuviésemos una opción de diferenciar por carpetas las amistades. Es decir, amistades de Twitch, por ejemplo. Entonces, cuando no quiero ver a todos esos conectados, los oculto como una carpeta, ¿sabes? O sea, para que no haya un listado enorme y puedo ver a ver los que a lo mejor quiero volar solamente con un colega, ¿no? Y estoy buscando ese colega. No tengo que buscar en una lista enorme, sino que lo tengo en otra lista, por ejemplo, de amigos conocidos cercanos, por ejemplo. Eso estaría guay, pero no lo han hecho. Pues otra cada vez más que van entrando al canal usuarios nuevos. ¿Cómo si no? Sí, pero también se van rápido. O sea, hay muchos que se irán rápido porque ya sabemos cómo es esto, el hype y luego se irán. Y a otros se quedará, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo he encantado que venga gente nueva, si aporta cosas chulas y siempre está bien. Y siempre que se pueda más o menos hablar, porque luego hay gente que tiene unos chats que son enormemente a toda hostia que no te enteras de nada. Tengo más de 2.000, ¿el qué? 2.000 personas que me siguen, ¿no? Aquí en el Twitch. Ya, ya. Sobre todo si se inscriben. Eso os molan más. Los suscriptores, porque eso llega a dinerito fresco, que ayuda siempre. Mogollón, ya os digo que se ayuda. Con el Prime. Uuuh, 2.000 suscriptores, vamos. Tú imagínate, me llegarían 2 euros por cada uno. Pues fíjate. A 2.000. Aunque llega a ser 1 euro. 2.000 pavos, todos los meses. Eso es en YouTube. Sí, no sé, vamos. Sí, me queréis suscribirse. Ja, ja, ja. Eso es lo que decía, y tiene parte razón. Por eso tampoco me gusta pedirlo ahí en voz. Lo tengo puesto en los mensajes y punto. Pero tiene razón, porque parece que los nuevos youtubers son los pordeoseros del siglo XXI. Es decir, los vagabundos que están pidiendo limosna. Por favor, suscribiros. Por favor, dame un like. Por favor, no sé qué, no sé cuántos. O sea, ja, ja, ja. Fusteros. Con el 7 meses lleva ya el tío. Qué fiera. Coño, qué turbulencias hay aquí. A ver dónde estamos, porque... Vale, sí. Estamos en el valle este. Yo creo que este es el valle. Sí. Creo que estamos en este valle. Precisamente. Por ahí. Por aquí. 7 meses aguantando le tiene mérito. 7 meses ya, madre mía. Eso es lo que dicen, que vas a los raíles. Bueno, el FSX va a los raíles. Este... Todo es mentira. Pero suscripción 7 meses son 7 meses. El Messi irá más tiempo, pero lleva suscriptor 7 meses conmigo. Un fiera. Además le está dando últimamente Fusteron. A los aviones. Está por el lado equivocado. Está dándole al Airbus. A los aerolíneos. A los aerolíneos. Pero bueno. Ya se lo enderezará. Enderezará. A su video tiempo. Por cierto, el otro día en el Prime me vi la de 1917 creo que es. Pues, no sabía que era un plano de secuencia todo. Bueno, es un plano de secuencia con truco, porque ellos cortan. Pero toda la película es un plano de secuencia. Y está muy bien hecho. No, no. Ya he alcanzado un poco tanto plano de secuencia. Pero sí. Tu sueño es que hagan un tanker para DCS o un AWACS. Hasta que no hagan los mapas más grandes, no lo veo. Y que sean multijugadores masivos brutales. ¿Qué ha pasado? Me han dado un cheers. ¡200 cheers! ¿Quién ha sido? No lo he visto. No lo he visto. ¿Quién ha sido? Joder, 200 cheers. Eso es una barbaridad. ¡Muy bien seas, joder! Yo porque me la regalaron y el que si no, que te den por saco, ¿no? ¿Cómo muera el río este? Podría hacer una inserción aquí en plan Vietnam. ¡Nos atacan los charles! Tener con sus helicópteros aquí. ¡Je, je! ¡Capitán! ¡Capitán Nascimiento! ¡Joder! ¡Capitán Nascimiento! ¡Qué bien! Buenas noches, capos. Saludos desde Canarias. ¿Aceptaros unos vídeos de cortesía? Mira, ya más es que lo he dicho. Lo ha puesto él, joder. Si es que soy ciego. Muchísimas gracias, capitán. Tan loco. Te prometo por mis hijos que cuando se cumpla... ...de nuevo todos los meses. Pero mira qué guapo, tío. Es que parece aquí de Vietnam. Aquí están peleando ahí. ¡Bua! ¿Cómo me hubiera que fuese de CS esto? Voy a aterrizar con el UH... ...llevar tropas. O el arma, tío. Un arma en el futuro que fuese todo el mundo. ¡Bua! Pues ya te acercas al suelo y ya tiene una calidad decente, ¿eh? Esto. Vamos a ver... Debemos estar cerca del pueblo este, la ciudad. Bueno, normalmente cuando es amarillo suele ser una ciudad grande. O sea, que se verá bastante bien. Y después creo que no tenemos que subir nada. O sea, que voy a empezar a bajar porque ahora estamos muy altos, ¿eh? Vamos a empezar a bajar. Estamos muy altos. Joder, con Filipinas. Sí que tiene montaña, sí. Está chulo. Me extraña que los españoles estuviesen por aquí y les gustase. Mira, eso es una textura de nube. Esta musiquita con el más tortunas, ¿cuál es? Ezzu. Ahí está, el polo. Ezzu. El videojuego marítimo. Que es como el Journey. Venga. Me dedica el ojo. Bajando. ¿Cuántos minutos llevamos? 25. Dije 30. Pues vamos a andar bien. Esto es la nube. La nube proyectada sobre el sitio. Pero bueno, es comprensible eso. A no ser que encuentre un sistema para borrar las nubes automáticamente. Que sería fácil. Si él lo que tiene que hacer es reconocer la nube. Y entonces cuando reconezca la nube. Tiene que copiar automáticamente al zon. Automáticamente. Te hace un contorno. Y te copia la textura alrededor. Plonándola. Pero claro. Eso tiene que hacerlo. No van a declarar cuarentena. Pero no vamos a hablar de eso. ¡Víctor de la Fuente! A ver si me acuerdo. Porque joder. Antes estabas transmitiendo Víctor. Me he acordado antes. Tío. Y no me acuerdo nunca. Porque nunca lo he hecho. Hacer un raid. Para llevar a la gente de mi canal. Cuando termino. A tu canal. Y te he visto. Estabas por ahí. Pero no te he podido saludar. Porque tenía que comer. Y nunca me acuerdo. Y además es que no sé cómo se hace un raid. Sí. Sí se hacen test. Aquí en Madrid llevamos. Llevan retraso de una semana. Porque no tienen los reactivos. No saben ni cuántos tienen positivos. Hacen los test. Pero no tienen los resultados. Llevan una semana y pico de retraso. O sea. Cojónudo. ¡Qué fetén! Se hace con Adolfo de 4. Adolfo de 4. ¿Qué tal? Taenco. Aquí está este pueblo. No sé cómo se llama. Es lo malo del... Es lo malo del... Me gusta mucho el... El Sky Vector. Y tenía el Little Nav Map este. Pero es que iba mal con el simulador este. Pero bueno. Venga, vamos a... Vale. Vamos a ver si puedo... Con el piloto automático. Sería primeramente... Piloto automático. Autopilot Flight Director. ¿No tiene? No funciona. ¿Ah, sí? Sí tiene, sí. ¿Y por qué no se ilumina? Ah, porque está aquí. Vale. ¿Y la altitud? Aquí. Altitud, sí. Vale. Vale. Pues vamos a... Si nos lo elijamos un poco. Bueno, llegamos al punto este. Y dije que eran 30 minutos, ¿no? Y mira, 28. 28, casi 29. Entonces vamos a... Rumbo 198. Mierda. Si me digo que como... Vale. Y este nos va a llevar hasta... Un lago. Muy cerquita. Ni 10 minutos. Unos 10 minutos aproximadamente, sí. Sí. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4 cuando puedas suena de los mocos con la camiseta ya sabes que yo no me tocó he creado el hábito de no tocarme la calle cuando pica demasiado tengo que hacerlo con la camiseta no son mocos es picor me rasco con la pero intentó crear hábito para no cuando salgo a la calle no ahora es normal podrían arrascarme pero creo hábito muy buenas qué tal javi tongue javi tongue qué tal joder qué turbulencia macho joder qué turbulencia no yo creo que seguro que más turbulencias tenemos y y y y y y y Somos 43 Eso decía mi tía, mi primo La cara ni te la toques Ni te la toques Hay varias valencias en el mundo ¿Qué es la vuelta al mundo? Es una vuelta al mundo ¿Qué es la vuelta al mundo? Más o menos Es un tour por el mundo Voy dando muchas vueltas No voy directo A momento las vueltas son En línea De este o este Y no vas hacia el sur Ni nada, ni al norte Intentas ir lo mínimo posible Buenas Germán Hidalgo Porque lo disfruto De todas formas A mí lo del Julio Verne No me cuadra, tío El tío debería estar follado Todos nos hemos tragado Que se la dio en 80 días Y a mí me parece que no Que no estimaron Si yo con esta mierda Estoy tardando aquí la vida Y esto era más rápido que un globo Germán Hidalgo Si Microsoft crea un apartado Para distintos añadidos No tendré ningún problema En añadirte Porque si no se me forma un lío tremendo Aparte de también Por ejemplo Otras funciones De sociales Que tienen que añadir No sé si las añadirán o no Mira ahí está El lago Altímetro 29 Decimal 78 ¿Qué avión llevó? Quillo El DA40NG Se parece mucho al de ayer Ayer era el TDI Es el que me toca Voy por orden Bueno, a ver Si me toca agua, por ejemplo Y me toca uno lento No, me lo salto Me voy a poner uno rápido Me veo un corre más que el tuyo Chincharra viña Trájate y piña No he visto de tráfico ninguno Mira que en los anteriores vuelos Si he visto gente O O luces Vamos, sí Oía Porque están puestos los dos Está puesto Podría haber una persona real Pasar por aquí Me parece curioso y gracioso Aunque hagan el cabra Y También He puesto Tráfico IA Sí Llego a una chavala Sí Aquí Seguro que se mete a la mujer Ahí Esto me recuerda muchísimo Pero muchísimo Muchísimo A DCS Lo que decía Brisa Fresca Al principio La forma de los edificios Y todo eso Me recuerda muchísimo A DCS A ver Está este En el laguito Está el Mira al lado Sí Estamos aquí justo Hay una ciudad Y ahí está Y el laguito Ahí está el El montículo este Que es esto de aquí Ahí está el laguito Dije unos 10 minutos aproximadamente Vamos 7, 8 Vamos a hacer Sí aproximadamente Aquí sería más fácil Si se me parece el motor Aterrizar en alguno De estos campos Filipinas Sí Es muy largo De norte a sur Tiene muchas islas No sé si mañana Mañana creo que vuelo Bueno mañana El próximo vuelo Volaré A otro A otra zona Creo No sé No sé Si abarca más A partir de esta isla grande Más Más Islas De Filipinas Había una Muy chula Han puesto un vídeo He visto un vídeo de Asia Y había zona De las Filipinas Estaban muy chulas Con un agua muy chula Turquesa y todo eso Y la han puesto en el vídeo Y he dicho Me cago nada más Voy a intentar pasar por ahí Pero no Están más hacia el Hacia el oeste Al final te cumple la visa Del transporte El siguiente te va a haber Mucha agua Sí Pero lo bueno es que El avión Va a ser rápido Va a ser el de doble hélice El de A-60 El de A-62 Creo que era 62 o 60 No me acuerdo Creo que era 60 Y luego el siguiente Va a ser el Katana Que ese es súper lento Bueno Tendré que verlo A ver si Puedo hacer un vuelo Porque yo lo adaptaré Siempre Como mucho a una hora Este caso Es un poco más de una hora Porque No había un aeropuerto Muy cercano Y quería ir a quitarme Filipinas del medio Más o menos Pero joder Es grande El puñetero país Buen río Para pescar truchas Habría que ver Si estos ríos Son de verdad Tienen el agua así Y los tiene marrón Normalmente En esta zona Suele ser marrón Eso estaría guay Que te lo cogiese Automáticamente El simulador Dependiendo de la textura Que te tintase el agua Del color que ve Porque esto lo tiene que ver En tiempo real En la foto Vale Estamos en el sitio Y más o menos 10 minutos justo Vale Seguimos Rumbo 192 Y vamos a ir ¿Cuánto? 71 millas 35 minutos o más Más de 35 38 Hasta el siguiente lago Con unos volcanes A la izquierda Volcanes ¿Qué son esos de ahí? ¡Oh, mola! Nuestras texturas Como siempre Te digo más tarde Javier Roig Tienes que arreglar eso No sé cómo narices Será No tengo ni idea La outflyer Puente la banda Sonora de Rambo Sí, la verdad es que El territorio Podría ser perfectamente Para Rambo Me gustaría poner otra música Pero el problema Pero el problema es que no puedo Ya sabéis La mierda del copyright Y dar gracias que puedo poner esta música Que si he comprobado la deriva del viento lateral No, normalmente cuando hay Que si hay deriva por viento lateral No, no te podría decir si sí o si no Realmente no te lo podría decir Creo que sí Pero es que sopla tan flojo Pero creo que sí Porque alguna vez he tenido que corregir Pero no te puedo asegurar 100% Me estallaría mucho que no lo tuviese Cuando FSX lo tenía Pero bueno Y de hecho este es el código base de FSX Que han tirado muchas cosas a la basura A lo mejor no lo han recuperado No lo sé Pero lo que es cierto es que Los vientos suelen ser bastante flojos en altura O sea que Que eso en el parche este Parece que no lo van a arreglar Espero que Metan más cosas de las que tienen puesto Pero me parece a mí que no He vuelto al FSX Bueno Bueno Ahora estamos más o menos en rumbo 192 No sé si tenía el viento Creo que no Sí Hay tres nudos Deberíamos terminar Tres o cuatro nudos ¿Vale? Deberíamos Si yo no desvío nada Absolutamente nada Si el rumbo era 192 192 Siendo 70 millas Se tiene que notar Y deberíamos terminar Si me está empujando De la derecha hacia la izquierda Deberíamos El lago Claro Deberíamos terminar por aquí O así Vamos a ver Si no corrijo nada Claro Vamos a ver Voy a intentar no corregir nada Cuando subes muy alto Las tesoras empiezan a volverse porrosas un poco Eso es lo que le pasa A A A Pureta Yo Francamente No lo noto tanto Como él Lo nota Me puso su vídeo Y si había de todas formas eso os pasa por ser The Island Inners lo tenéis bien merecido ¿Cómo fue con las animaciones? muy bien logré sacar el el asunto logré comprenderlo ya sé cómo se hacen las animaciones y ya tenemos el radar el timón ya solamente es cuestión de hacer el resto de animaciones más algunas cosas más pero bueno todavía falta mucha cosa y empiezan a desaparecer objetos normal por distancia por radio y distancia se llama optimización pero yo personalmente no tengo ningún problema como no hago como no hago The Island Inners pues no tengo ningún problema yo estoy encantado fíjate el nivel de detalle este que tiene aquí brutal que es lo que quiero yo normalmente vuelo como mucho a esta altura me encanta vuelo a esta altura incluso más bajo y brutal ¿cómo va el compi con la programación? pues ha conseguido poner las las ventanas parece ser o sea que venimos a ver poco a poco a poco poco a poco no esperéis esto en un mes ni mucho menos esto a ver si como dijo alguien a ver si está en navidades espero pero no lo sé quizás puede ser en navidades quizás más tarde no lo sé él también tiene que hacer otras cosas él está dedicándose a sacarse la licencia piloto me parece que tenía que irse iba a dedicarse a sacar la licencia y bueno vamos a ver pero si estaba dedicado si quería si quería hacerlo en FS2020 al principio tenía mis dudas pero le he empujado viendo el modelo y se lo he mandado tal le ha gustado mucho y estaba muy ilusionado la verdad entonces puedes saber que puede pasar que al final luego se torce todo y no salga eso perfectamente pero mira lo he aprendido lo he aprendido y no sé podría sacar otras cosas pero bueno cuando lo saquéis ya no tenemos presupuesto flojeras ¿tú te crees que esto es aquí llegar aquí y ala venga si es que además da igual que yo corriera mogollón si es que depende de otra persona y siempre el cuello de botella es programación siempre es programación de hecho lo que yo voy a hacer es cuando termine a hacer su modelo yo seguiré con mis otras cosas haciéndole cosas a él corrigiéndole pero haciendo mis cosas ¿tienes cámaras personalizadas guardadas? sí, dos esta y esta esta y esta no quería hacer más me podría poner un poquito más así vamos a grabarle esta vale, ya está no es verdad no es verdad están personalizadas te lo juro nadie personalizó bueno ¿y qué parece a vosotros el Fly Simulator después de una semana volándolo con él? más de una semana ¿se pueden borrar? eso ya no lo sé pero se podrá sobrescribir a ti te gracia bastante perrete porknight entonces por el follow estupendo para el UFR coincido que entiendo que a los que les guste el UFR o volar muy alto pues un poco no les muere tanto se ha claseado hoy la primera vez Jorge Núñez a mí me ha claseado la otra vez dos veces me ha claseado uno tocando los menús aprendí que no tengo que tocar los menús según parece en el nuevo parche viene ese ese fix ¿vale? para no tocar los menús porque parece que lo ponían y veremos a ver a mí un par tiene un par a mí un par también ha sido uno tocando menús y otro cuando estaba volando tranquilamente podría ser aquí lo bueno que tiene es que por lo menos más o menos podemos saber dónde estamos y y continuar el vuelo más o menos por donde estamos ha llamado has llamado a Microsoft y te lo han cogido que guay yo con la premium estoy contentísimo no tuve problemas de ningún tipo ni descarga ni caseos ¿os deja actualizar? no había actualización todavía la update saldrá la semana que viene o por ahí no sé ve que paleta de colores más chulo rojos con verdes con muy chulo muy chulo muy chulo drop shot bienvenido como gráfico es espectacular y modelo de vuelo hasta que no salga algún avión prefiero no comprarlo con otros simus bien pues no nos tocó ninguna nube yo os juro por Snoopy espera a ver si voy a tocar esto y se va a joder os juro por Snoopy que tengo live live weather ahí está ¿no? 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 Seguramente salgan otros aviones antes, Jorge Núñez, no te preocupes. Pero lo que está cierto es que no creo que puedas decir que aprovechen todas las físicas de vuelo los primeros que salen. Sobre todo si vienen de FSX y PREPAR, porque creo que pueden utilizar la física antigua de alguna manera. Los buenos serán aquellos que nunca han hecho ningún avión, en FSX o PREPAR. Ya vengan de X-Plane o ya vengan de lo que sea, no sé, o que sean nuevos. No saludo. Hace tiempo que no me pedían saludar. Ya te he saludado de todas formas, te lo he dicho antes, al principio. Te has suscrito y te he dado... No os suelo hacer eso de saludar. Hace mucho tiempo que no me pedían lo de saludar. Sí, 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 lo he hecho. He saludado. Sí, 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 porque además me recordaba a Drop Ship. Drop Ship. Es decir, nave de bajada a tierra, como de infantería. Y es Drop Shot. Sí, sí, le he saludado seguro. A mí sí me parece que ha mejorado el modelo de vuelo. Es que, tío, de verdad. El que no lo... Creo que lo he transmitido como desarrollador de... No creo que se hagan todas esas cosas que ponen así de repente por la nada. No, 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 no. No lo sé. ¿Cuánto tiempo había dicho que era esto? 70, ¿no? 35, 30 y tantos. 35 minutos. Todavía falta bastante. Vamos por la mitad. Ahí están los volcanes. Ahí, tráfico ahora, ¿eh? Mira, mira, mira cómo muela el río, cómo va serpenteando. Y además es un río que tiene el agua marrón. Yo creo que el agua es marrón en la textura, pero luego se transforma en azul cuando está cerca. Aparece el agua. Y la máscara se va haciendo conforme te vas acercando, a lo mejor. No sé. Mira, ahí está el lago. Creo que vamos a llegar a la izquierda. Creo que está derivando, ¿eh? El viento. Creo que me está... Como había dicho... Pero bueno, de todas formas, eso es un viento muy flojo ahora, de dos nudos. Creo que me está empujando hacia la izquierda, sí. Porque mira, ahí está todo el lago. Y estoy yendo hacia la parte esta de aquí. Que si te fijas es esta de aquí. Esta de aquí. O sea que creo que sí. Que está... Que empuja el viento. Que hace deriva. Me extrañaría mucho que no lo hiciese. ¿Te vas, Javier? Venga. Sí, sí. Mira, mira, mira el río. Como si tiene marrón. Marrón Z. Es que... Me iría a desviarme para ver si es marrón completamente. Pero no quiero salirme para ver lo de la deriva. Pero creo que sí. A ver. Es que yo creo que es textura. Que no se transforma... Hasta que no pasas cerca no se transforma en... En agua. Buenas. Ahí está. El Kike. Río de Barba. Sí. Vamos a cambiar el combustible. Se me está consumiendo... Llevamos por la mitad de combustible del... Del depósito normal. ¿Pilló esta por aquí? Ah, míralo. Sí. Sí. ¿Cómo se hace el trimado? Yo intento, pero... Me sube o me baja. Yo lo intento, pero me sube o me baja al morro. No consigo mantenerlo recto. Claro. De eso se trata. Es decir. Es que estás haciendo mal el trimado. Para hacer el trimado, lo que tienes que hacer, no se pone, no se acciona el trimado para ponerlo recto. Sino que lo que haces es, tú pones el avión, por ejemplo, imagínate, para mantenerlo nivelado tienes que tirar de la palanca, ¿vale? Entonces estás haciendo fuerza sobre la palanca, tirando o empujando, ¿vale? Entonces tú lo que haces es, el efecto contrario, si estás tirando, por ejemplo, es porque tienes que tirar, tiras el trim para elevar el morro y automáticamente intentas mantener esa misma actitud. Y entonces automáticamente tu brazo va a ir relajando hasta que se quede en el centro. Y ahí es cuando estás relajando. Sueltas todo y se queda libre. Igual cuando estás hacia abajo. Si tú estás empujando, para mantenerlo recto, eso quiere decir que estás empujando el morro. Entonces tienes que el trimar morro abajo. Entonces empujas el trimar hacia el morro abajo y automáticamente, cuando estás empujando el trimar hacia el morro abajo, el brazo se te va a ir hacia el centro y relajas y sueltas ahí. Pero tienes que mantenerlo porque es una aleta pequeñita, es esta aleta. Normalmente suele ser o una parte, un corte que hay no sé qué, no sé cuántos, a lo mejor no tiene por qué ser esa aleta, ¿vale? Pero puede serlo, no me estudio cómo es el avión. Pero es una aleta pequeña que se mueve, que rota. Conforme tú le das dando, empujando, o esto va rotando. No es un toque. Vas, lo mantienes presionado y va haciendo, entonces vas a notar que se va a relajar. Lo está, sí. ¿Cuánto nos queda para destino? Treinta y cuatro minutos. Es grande la puñetera isla, ¿eh? Estamos yendo, bueno, estamos yendo a 109 nudos. Entonces, pues tú tiras de la palanca, haces el trim y vas relajando. Hasta que se te queda en el centro no tienes que hacer ninguna presión sobre la... Lo que se hace no es dejas el joystick y empujas la palanca, el trim, o tiras el trim para que se quede recto. Lo consigues es hacer eso también, pero no es el método. Japo, que no tienes pies. No tengo pies, ¿verdad? Era un hombre invisible. Landmark, Niner, one, Niner, Niner, airport is one, two miles at your one o'clock. Maintain present heading and altitude report runway in sight. Maintain present heading and altitude landmark, Niner, one, Niner, Niner, runway in sight. Landmark, Niner, one, Niner, Niner, you are one, zero miles east of Cotabajo. Maintain present heading and altitude. Contact Cotabajo Tower on 118.7. Landmark, Niner, landmark, Niner, one, Niner, Niner, you are one, nine, eight, zero miles at your time. Maintain present heading and altitude. Maintain present heading and altitude. ¿Esto es de aquí? 1,18.7, landmark, Niner, one, Niner, Niner. Landmark, 8, 0, 5, 3, climb and maintain flight level 230. A ver. Pues tampoco está habiendo mucho desvío, ¿eh? A ver, a ver, según esto, bueno, sí, no tendría que pasar por, según ese rumbo, no tendría que pasar por encima de las montañitas que está ahí, si voy a pasar. O sea, que si puede haber derivación por viento. De esta forma, como digo, es muy poco viento el que hay dos, tres nudos. Es de la derecha. Bueno, ya ves. Mi hijo. Bueno, dentro de poco. Súper alto. Más que como con una lima ahora. Eso sí, despacito, come despacito. Pero como una lima, se come todo. Ya está casi tan alto como su madre. Casi, todavía le falta un pelín. Pero vamos. A mí, nada. En un año así, o dos años. Me coge. Qué guapo las texturas. El terreno, son todo diferentes. Ahora, ¿ves qué es eso? Es que estás viendo por un sitio que es... A ver, es lo mismo, es el mismo tipo de verde y todo eso. Verde, verde, verde por todas partes. Pero es diferente todo. Aquí tienes unos pantanos, por ejemplo, aquí. No sé. 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 ¿Qué tiene que tener el avión? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, sí, eso es lo del... Hay un... Hay un ruido por ahí que no sé por qué hace eso. Pero es del reflejo, ¿me parece? Sí, no sé. Joder, que mides un 90. Joder, yo mido un 85. Pues imagínate cómo tienen que estar los de Europa del Este, que siempre son más altos que nosotros. ¿Eso es un aeropuerto? Tiene pinta, ¿no? Sí. ¿Y ya está? No. Los marcos de la cabina. Los marcos. No, lo que hace es deformar el fondo. ¿Ves que tiene deformación por la refracción de la luz? Pero no... Aquí se ve la refracción. Pero no sé. O en los marcos. Ah, gotelé esto. Hostia, ¿verdad? Ah, vale, sí. Es que es un material que es... Un plástico, sí. Me lo explicaron. No, 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 no. No. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Y ahora estamos en 5 nudos ¡Gracias! 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 Skies, Lightweather. ¿Qué haces? Ah, bueno. Voy a darte un abrazo. Seguro la puerta con el fin. Sí. Te asustó mal dado. Hostia. Hostia de la mierda, no jodas. Hasta mañana. Hasta mañana, Teo. ¿Cómo que un Scatter? No entiendo. Pila el arcoís. Doble el arcoís. Esto no da para más, macho. Se queda para más el trimado. Mira que estoy empujando abajo todo. Vale, siguiente rumbo. Es 155. Es 165. No entiendo. Dezando a mása. Se queda para más. Arcoís. Ser 205. Bien. Se queda como. Operator. Se queda para más. a ver si tiene más viento espérate, ahora te lo digo joder, pero tengo menos turbulencias es que es curioso si, 5, no, más o menos igual a lo mejor si me estaba cogiendo los vientos pero no me estaba cogiendo las nubes y por eso tenía tanta turbulencia no sé, alguna cosa rara había y además hay un vuelo ahí algo raro había una pena que el vuelo podría estar guapo con todas estas nubes mira, está lloviendo bueno, queda más o menos no lo indica pero bueno, os puedo decir más o menos cuánto queda 38 unos 20 minutos aproximadamente quedan de vuelo es que lo tengo completamente trimado hacia abajo que va para más el viento es más variable antes era variable también sí, está variando evidentemente sí, tiene variación pero... bueno, pues ya sabéis si no os carga la meteorología es porque tenéis puesto un preset no un custom normalmente le pongo custom y creo que me he equivocado esta vez y le he puesto preset aunque le pongas live weather no te lo coge yo qué sé, no lo sé no tengo ni idea si será eso le vamos a poner piloto automático ya me quedo hostia, ya me quiere invitar el piloto automático es que que no quiere, tío es que, ¿por qué? mira, ahora sí no, es que no me estaba haciendo no estaba cogiendo el ¿por qué no me estás cogiendo el? ahora sí no me lo estaba haciendo, tío ahora sí esa era por mi culpa era porque normalmente me gusta poner el trim en tres posiciones porque la seta tiene hacia arriba pero también me gusta poner arriba izquierda arriba derecha porque muchas veces empujo hacia arriba derecha y no me lo pilla vale ahora 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 trimamos bien ahí está, bien ya está pero me quiere matar ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? flipo me quiere matar joder joder lo del autopiloto de este simulador es la, vamos la de para noche no, es que no me deja es que ahí está el piloto automático a ver ah, vale ahora vale, no te piloto no te piloto con piloto automático antes se ha ido bien pero ahora no sé por qué no va bien creo que tengo que poner primeramente el flight director voy a ver vale lo tengo trimado ahí sería primeramente poner el flight director ahí viene y modo heading modo ¿lo ves? ¿por qué subes hacia arriba? ¿por qué pones 1300? es mejor no meterle hasta que el flight director no se estabilice porque de lo que sé es porque se va hacia arriba no tengo ni puñetera idea no, y se está manteniendo hacia arriba ¿cuánto tengo? 1200 ahí le vuelve a dar y se mantiene pero no sube otra vez 1300 vale pero no no hay forma de mantenerle la no me acuerdo aquí estos son 1700 a ver si es que si le meto el piloto automático va a subir para arriba como un descosío entonces no no se lo voy a meter va a parecer Mufasa ¿no? si tiene razón que guapo ¿eh? ojo estoy por repetirme el vuelo con estas nubes que va a estar lloviendo en la zona donde voy a ir yo ¿eh? a lo mejor ¿eh? La Biblia Muy buenas, el gato maquinista Ojo, está cayendo un chorrón de agua ahí De tres paredes de narices, eh Ojo, está cayendo un chorrón de agua Eh, cuidado O es este el aeropuerto Creo que es este Ah, no, no, este no es el aeropuerto Este es uno que está antes Pero bueno, si veo la cosa mucho, me vengo aquí Este es SRPKY ¿Qué es este de aquí? Ah, no Pues no está Guapo, eh? Es que imaginaos, tío, que implementan lo de apaga incendios Y que se ven este tipo de humo, eh Gracias Es que yo lo veo, eh Lo veo Imaginaos fuego con este tipo de humo En movimiento Lo único que tendrías que hacer es que se animase Y ya está animado Lo que pasa es que va más lento Esto es sería Bienvenido Y ya está animado Y ya está animado es que me aparto, da miedo y es que se van deformando, es que no es la misma nube que está ahí puesta, no, 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 se va deformando, va moviendo, se va mutando la nube, va cambiando las una twister chiquel 1966, gracias por el follow para mí lo más espectacular del simulador, las nubes impresionante ¿cuánto falta para realizar? muy poco cosa de 5 minutos o algo así, supongo no mucho más la que tiene que estar cayendo ahí, Dios vamos a meternos cerca, a ver qué pasa está aquí R5 ¡Gracias! ¿Estáis a la borrasca? Bueno, esto no es una borrasca, esto es un cúmulo de nimbo que está generándose, vamos, hay una humedad aquí de la hostia. ¿Hubo Pitot? ¿Dónde estaba? Gracias. Es que gana en detalle, es que de repente te acercas y gana en detalle, no se queda como algo gris ahí, no sé qué, no, 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 no. Va cogiendo iluminación. Bueno, tenía que tener una turbulencia aquí del copón, eso sí es cierto, y no la tiene. Pero lo cierto es que los fotogramas... baja uno por un fotograma o una cosa así. ¡Buah! Ahí está el aeropuerto, creo. Pero claro, tú imagínate que está esto encima del aeropuerto, es que no aterrizas ni de coña. No, 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 no. Claro, pero claro, creo que está bien. TAMPLER TOWER DIAMOND DECO CHARLIE JULIETT ROMEO MIKE 1 3 MILES NORTH TO LAND DIAMOND DECO CHARLIE JULIETT ROMEO MIKE TAMPLER TOWER ENTER RIGHT DOWN WIND RUNWAY 3 5 DIAMOND DECIMAL 78 WIND COMBER TOWER ENTER RIGHT TRAFFIC RUNWAY 3 5 DIAMOND JULIETT ROMEO MIKE 3 5 3 5 VALER FUERSE UNA PENA PORQUE EL VUELO PODÍA HABER ESTADO MUY GUAPO CON ESTAS NUBES BUENO, ESTAS NUBES YO CREO QUE ERAN LAS MEJORES QUE HABÍA EL ROSTERO ERA UN POCO ASÍ COMO... NO SE BUENO, HUBIESE PODÍA MOLAR NO VAMOS A SER COMO EL ZORRO EN LAS UBAS A LA SIGUENTE ME... ME CERCIORARÉ ES QUE HE VISTO QUE HABÍA SCATTERER Y DICHO BUENO PERO MUY POQUITO Y EN UNA ZONA ENTONCES PUES DICHO BUENO EN LA MÚSICA DE JORNI VIDEOJUEGO DE JORNI Y... SEGUNDO, YA SABEIS CHICOS NO TOQUÉIS LOS MENÚS ALEJAROS DE LOS MENÚS ALEJAROS DE LOS MENÚS LA ROJA A LA IZQUIERDA Y LA VERDE A LA DERECHA VIENES ACÁ ¿OR SI? PUES ESO TENDRE QUE VERLO TODO EL TORNADO PERO POCO REALISTA HMM BUENO, MIRA, YO ME DOY QUE UN UN CANTO EN LOS DIENTES JAMAS HABÍO VISTO UNAS NUBES ASÍ DE VERDAD MILITARIA JUSTO VIENAS AL FINAL VIVIENTEMENTE TENDRÍA QUE HABER UNOS VIENTOS DEL COJÓN ESO SI PERO ESO... A MI ESO NO ME PREOCUPA PORQUE ESO TE VA A LLEGAR... ACTIV SKY TE LO VA A PONER ... ... ... Vamos a ver. 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 ¿De dónde vas tú flipado? Este es un tráfico. Esta es una persona seguro. Mírale. Este es una persona segurísima. Sí, porque tiene el indicativo. Lo tiene seguro. Tiene la etiqueta de la... Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Sí, hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Venga, no me tomo ya. Tenemos pista para aburrir. No. 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 Se ha ido el tío. Va a dar un besito. Se ha saludado y se ha ido. Me encanta eso de que esté vivo. que de repente, joder, lo estaba pidiendo hace mucho tiempo, tío, que compartieses red con gente, que no que es que de hecho, es que lo de Batsimi y Bao debía ser hecho en la misma red tienes toda la gente aquí molaría que te anulasen evidentemente, que no lo respetas pues no estás dentro de la red, pero con lo mismo con la misma red, vamos no sé Diamond Juliet Romeo Mike please acknowledge 118.4 for Diamond Juliet Romeo Mike la resolución 5600 y pico por 1080, tres pantallas si, es algo muy común en todos los que jugamos estamos en simulación de vuelo, normalmente encontrarás a bastantes que utilizan tres pantallas si pueden, es algo barato no es barato tener el equipo para moverlo tres pantallas, evidentemente pero las pantallas, las tres pantallas si es algo que te puedes que no cuesta muy caro y por lo tanto, pues puedes utilizar con el NVIDIA Surround mira, hay dos aviones juntos vengaos, uno tiene que ser de una persona aquí hay un tío seguro creo, vamos no estoy muy seguro pero vamos como no tengo puestas las etiquetas no lo sé bueno no lo sé no lo sé lo sé en Unión pico un número y listo listo calisto dejarlo ahí en take off va muy lento tío el trim muy bien pues una pena una pena que se me haya cancelado pero bueno por lo menos he visto las últimas nubes mira hay otro tío ahí vamos a ver si es persona o no como se si es persona o no si no tiene la si tiene una matrícula tiene aquí una cosa blanca porque hay un fallo si es IA no tiene matrícula si es persona tiene matrícula es persona es un tío creo que es un tío joder si es un tío es un tío es un tío es una persona me encanta esto eso me encanta de este simulador también es que hay tantas cosas buenas tío en este simulador mira aquí está el tío que había aterrizado antes este también es otro tío que puede ser vosotros que a lo mejor estáis aquí o no alguno de vosotros venga chicos nos vemos gracias hasta el siguiente petons a todos muchas gracias como siempre un placer jugar un david listo jugo un david listo no 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 Gracias.